¿Es válido que una mujer quiera correr a su esposo porque él ya no es el proveedor del hogar desde hace años? Pues sí, es válido también. ¿Por qué? Pues porque si no está teniendo el sustento de su familia, pues sí, es válido. Pues yo digo que no, porque pues depende también de cómo se porta el esposo, ¿no? Con la esposa. Y ya de ahí pues yo digo que hay que llegar a un acuerdo y a ver quién sale. Bueno, pues mi marido es un mueble más. ¿Qué mueble se supone? Está fuerte. Recámara, comedor, lo que sea. Y para mí es un gusano, simplemente es un cerealista. Pero es feo, es discriminación. Pues yo también sufrí, Rocío, yo también sufrí, me humilló, me pisoteó. ¿Y por qué te quedaste ahí? Por mis hijos. ¿Valió la pena? No. O sea, como decían las abuelas, ¿no? Es que es mi cruz. Me casé para siempre. Y se las andan tranqueando y todo y ahí están o estaban. ¿Es tu cruz? ¿Sí? Sí. Con espinas y toda la cosa. Pues ya, ahorita ya no, ya no me duele, Rocío. En serio, ya no siento nada, por ejemplo. Ya no, ya no siento nada, ya. Bueno, bueno. Ahorita yo lo que quiero ya es liberarme. Inclusive quiero vender mi casa. La vas a tener que dar la mitad. Para que nadie, ni se quede con dinero, ni mi hijo, ni nadie. Casi, casi quiero así quitarme el teléfono. Le vas a tener que quitar el teléfono, el micrófono. Le vas a tener que dar la mitad. O sea, a ver, Mario, es un matrimonio legalmente constituido. O sea, se tiene que disolver el matrimonio, el vínculo, ¿no? Así es. En el momento en el que inicie la separación, la disolución del matrimonio, el juez lo que les va a pedir es que todos los bienes que se hayan construido dentro del matrimonio tengan que dividirlos a la mitad. Si tienen un carro, un menaje de casa, todo a la mitad. En este caso, este domicilio no lo va a poder vender si no es con autorización de él. Ningún notario lo hace si no es con la autorización del esposo. Esto es en todas las sociedades conyugales, bienes mancomunados. Al momento de disolverlo, hay dos opciones. O se vende y se liquida la sociedad, o una persona le paga a la otra la cantidad necesaria sobre ese inmueble. Le compra su parte. Es correcto. Entonces, es importante ir previendo esto si se quieren divorciar, más que el divorcio hoy en día es sin causa y lo pueden tramitar en un lapso muy temprano, no mayor a tres meses. Ahora, Juana, supongo que desconocías esto, como también desconoce el hecho de que ya no es necesario que la otra parte esté de acuerdo para presentar la demanda de un divorcio, ni que firme, ni mucho menos. Basta con que ella haga la petición, lo solicite y se acabó. Sí, virtualmente, desde hace muchos años, en el momento en el que uno ingresa a la demanda de divorcio, en ese momento está divorciado. Pero hay trámites procesales que uno debe cumplir, como es la liquidación matrimonial. Entonces, en un día podemos estar divorciados moralmente, pero en tres meses en papel. Exacto. Ahora, es una crueldad, ¿no? Como que... O sea, ¿cómo? Fue el hombre que amaste en algún momento, es el padre de tus hijos, procreaste con él, estuviste tiempo bien con él. Es una manera de ejercer violencia también, tú lo sabes, Juana. O sea, hay un asunto que desafortunadamente ha pegado mucho más de una manera evidente a las mujeres, pero también las mujeres somos creadoras y generadoras de violencia. Tenemos otras formas y ¿sabes qué? Que también pegan y duelen profundamente en la autoestima de la persona a la cual eventualmente tú amabas, con quien procreaste a tus dos hijos. Y por otro lado, el hecho de que tú en este momento sigas en esa relación en la que tú te sientes víctima de las circunstancias y constantemente estés recordándole tanto a tu hija como a tu esposo, quién es la que finalmente los mantiene, los provee. Es una manera también de ejercer control y de manipular. Aquí yo, fíjate que veo algo además que me parece siempre interesante, cuando tú hablaste así de paso, me casé a los 18 años porque salí embarazada. Entonces vemos que lo que mal empieza... Como obligación. Ajá, mal empieza, mal acaba. ¿Por qué no planificamos? ¿Por qué no consideramos que igual si sales embarazada porque no te protegiste, porque no tuviste información, no es, digamos, suficiente para mantener una relación en donde no hay amor, en donde lo que hay es tolerancia, porque finalmente tarde o temprano se desencadenan una serie de situaciones dolorosas para ambos. Porque tú dices que la estás pasando mal y me imagino que tu esposo también la está pasando mal. Claro. También se ha de sentir víctima, no sé qué piensa o qué siente ese señor. La verdad, no me interesa y sí me gustaría, escuché al abogado, pero quisiera dejar mi casa a uno de mis hijos, que él no se quede con la casa. ¿Se puede? Que él no se quede. No, en el momento en el que se hace, en este caso quiere hacer una donación, las donaciones entre familiares en línea directa son gratuitas. Hacer la donación requiere permiso de su socio conyugal, es decir, su esposo. O sea, en esta la autorización. Es que sí, está... Pasta, para herencia, para todo, autorización para este hombre. Para todo, porque la otra persona todavía vive. Ahora, yo no quiero ni... Pues vamos a tener que entrar, por supuesto, un poquito más adelante, porque hay dos jovencitas ahí que están viviendo violencia, absorbiendo violencia todos los días y viviendo en un entorno que yo no creo que tú quieras algo malo para tus nietas. No, para nada, Rocío. Pero, desgraciadamente, yo apoyo a mi hija y me peleo mucho con ella, porque le dije, mi hijita, o sea, muévete, ya eres igual que tu papá. No haces nada. ¿Le dices así que es un mueble también? No, a ella no. Le digo, pero muévete. Mira, ¿es tu hija? Está así como que... Sí, pero desgraciadamente... La tengo que hacer pasar. Les hablan muy mal a mis nietas de mí, mis nietas ya no me hablan. ¿Tú crees que tus nietas necesitan que les hablen mal de ti? Pues no, pero... Como mujer te lo tengo que decir y como lo que quieras que pueda yo ser. Tengo que ser honesta contigo. No has dado un buen ejemplo ni has mostrado como... muchos cánones de respeto como para que ellas digan, ay, quiero ser el día de mañana como mi abuelo. Porque, pues digo, si le pones ya el cuerno así libremente a tu marido y le faltas al respeto y lo ofendes y le dices y ellas andan por ahí, pues la información no está padre. O sea, ellas también deben de querer al abuelo. Lo quieren, perfecto, es su abuelo. Pero tampoco, o sea, para mí ya no somos pareja, no somos nada. Y tienen que respetar, porque yo las ayudé en su momento. ¿A quién? A mi hija y a mis nietas. Yo las ayudé, él no las ayudó. Es que en tu casa no existe la ley del monte. O sea, vivas en un país donde existen leyes y esas leyes se tienen que respetar. Pero bueno, a ver, vamos a conocer, pues justo o no, es justo o no es justo. Ahorita lo vamos a checar. Vamos a conocer a Amalia, la hija de Juana y de Luis. Mi papá es un buen hombre, pero no tiene suerte para el trabajo, pero eso no le da derecho a mi madre de estarlo humillando y sobajando todo el tiempo. Estoy segura que ella nunca lo amó, que no se haga tonta. Simplemente lo ocupó para salirse de su casa. Fue la puerta para salir de todos los problemas. Ya me tiene harta. Ella siempre ha abusado de mi padre por su nobleza y cuando mi padre le dio, ella nunca dijo nada. Y ahora que él no tiene nada, ella lo quiere eso, bajar y estar humillando delante de la gente. Ya estoy harta de esa señora. A mi madre solamente le importa el dinero y con la gente solamente guarda apariencias, porque nosotros nunca le hemos importado. Lo que a ella le importa es el dinero. ¡Qué tema tan interesante! ¿Cómo estás, Amalia? Hola, buenas tardes. Te estaba viendo así a través del monitor, toda inconforme. Déjame ir a hacer una recomendación rapidísima, porque vaya que vamos a hablar mucho acerca de leyes, de psicología y de todo lo que de pronto creemos que es así porque nada más nos lo dijeron o lo escuchamos, pero realmente la ley es muy precisa y se ha dado un giro total para que todos estemos protegidos. Porque muchas preguntas surgieron durante... en cuanto estaba entrando Amalia al foro, de que si... Amalia, perdón. De que si... Y si nos hubiéramos casado por bienes separados, lo mismo. Y si... Lo mismo. Aunque no te hubieras casado, ya también a tanto tiempo de matrimonio también hay derechos que se tienen que cubrir de ambas partes. Y me dice, pues me voy a otro... Me hubiera casado en otro país, me voy a otro país. Le digo, ¡peor! O sea, peor y se los dice a alguien que se casó en otro país y mire, a del Puebla me va a aplicar. No, ni lo sigo. ¿Para qué? Te pones a llorar. ¿Vas a terminar feliz? ¿Me entiendes? Porque vas a decir, no, pues sí me fue bien. Me fue bien. Déjame ir a una recomendación rapidísima. Por lo cual está...